Porque por más que ande high Floto por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Vacío, perdío Va latiendo cada vez más frío Confío y sigo Me lastima pero le sonrío ¿Cómo tengo que hacer? Pa' no cegarme por tu placer Me paro y vuelvo a caer Ya no importa lo que pudo ser Dime el precio, dime cuánto Para que alivie mi llanto De que me sirvió tu encanto Si al final no diste tanto Ven, ven, calma mi dolor Sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor Está tan ausente Ten, ten, to' mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame ese amor que para siempre Porque por más que ande high Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Toco el cielo Toco el cielo Vaso con hielo Me desvelo Pensándote Creo que vuelo Es un solo sueño Estoy en el suelo Llorándote Solo quería ese poco Pa' poder sentirme plena Sin ti yo me descoloco Ven, alivia todas mis penas Ven, ven, calma mi dolor Sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor Está tan ausente Ten, ten, to' mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Sky